¡Hey muy buenas Youtube! Aquí Shoki comentando Yo os traigo un nuevo episodio de Nostalgia Coach Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... ¡Modo Liga! Tomar la bandera en Raze Me ha tocado con un equipillo, pero que no tienen rangos muy altos Yo no tengo rango porque hace mucho que no juego Y los demás tampoco es que sean maestros y nada por el estilo Pero bueno, como casi nadie juega a este juego ya en modo liga Poca gente, por lo menos hasta ahora Pues... No sé cómo estará el tema, no sé cómo serán de buenos y tal Ya sabéis que muchas veces el rango no dice lo bueno que es una persona Pero de momento parece que no sale nadie por medio Mi compañero con el sniper Yo no voy a cubrir la derecha mientras avanza un poquito Y parece que están abajo Ahora que me muevo Salís por aquí, me cago en todo Y encima el tío no se muere, le he dado dos ráfagas en la cara Se llevo media hora mirando ahí Y cuando me quito, se van O sea, en plan, empiezan a entrar Voy a ir a base porque sé que se van a... Espera, no, voy a defender al chaval de la bandera que hay un compañero en base Tú corre, campeón Yo te defiendo lo que puedo Ahí está la triple Y si me cubrirse un poco la pongo y todo Espera que tengo aquí al último Vale, buena ¡Wopay! Gracias, eh, compañeros, de nada O sea, me acabo de sacar toda la racha Me acabo de pinchar a los cuatro Vamos a intentar que se piden de la partida rápido Así ganamos easy win Y si veo que se piden de la partida Pues os traigo otra cosita que no se ha molido Porque casi... Ya os digo, prácticamente a mi parte... Hostia, mi equipo es muy bueno ¿Hacéis algo? O sea, no sé Compañeros, please Por lo menos hemos tomado una... Bueno, he tomado yo la bandera Porque telita O sea, he hecho yo las coberturas He limpiado yo la base He llevado yo la bandera hasta el final El helicóptero está haciendo lo que puede Los compañeros, ya os digo Me esperaba algo mejor Siendo un grupo de tres Al menos deberían tener Teamwork Pero ni eso Debería bajarme la sensibilidad también Porque me la ha subido Para jugar a Sniper Y se me está yendo un huevo la M8, tío Ahora la bajo un poco Bien, yo creo que Aunque sea yo mismo Tendré que aprovechar Para sacar banderas Ahora que está el helicóptero cubriendo Bien Están haciendo aquí a la izquierda Bien Triple baja Y nos llevamos la bandera Me la voy a llevar por el rojo Ya que... ¡Hostia! Compañero, please Cógela y llévatela Que estás tú solo O sea, han muerto todos Cógela y llévatela Rápido Se está tardando Madre mía, esta gente Voy a ayudarle Voy a ayudarle, voy a ayudarle Pero corre antes La vuelven en la cara Ahora me bajo la sensibilidad En cuanto pueda un poco Nos la quitan Vale, bien Por lo menos han defendido la base Me gusta, me gusta Vale, vamos a avanzar un poco más Ya que los compañeros no avanzan demasiado El que quede está en nuestra base Y ellos estarán por aquí Renaciendo aquí en piscina Que coge la bandera del compi Y que se la lleve Venga, cógela tú Yo te estoy cubriendo Vale, me la llevo por aquí Vámonos, 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 vámonos Ya me cubro yo solo Seguramente me tendré que cubrir yo solo Bien Nos la llevamos Y me voy a subir aquí arriba Que es el sitio más seguro Vale, ya tengo uno enfrente El sitio más seguro Para aguantar la bandera Si se muere ese hombre Es este Tenemos uno en la base También Me podéis cubrir Si queréis un poco Acabo de desaprovechar las rachas Pero no No podía ponerme a tirarlas ahora Es que no están cubriendo nada, tío No están cubriendo nada Hay uno en base campeando Que no está ni mirando la base Y sé que me van a venir Sé que me van a venir Y no se va a enterar nadie Voy a mirar la base otra vez Por si acaso Bueno Ya sabía yo Bueno, por lo menos me saca el helicóptero Ya sabía yo Que estos mancos de compañeros ¿Dónde me los ponen? O sea, que hace años Que no juego en modo Liga de Black Ops 2 Y estoy carrileando Más no poder Voy a guardarme en el helicóptero Para la segunda ronda Pero vamos Que esto es un poco serio No sé si quitarme la mecha Me está yendo bien Lo que pasa Espera, voy a bajar la sensibilidad Al 7 la suelo usar yo Vale Bueno No voy a devolver la bandera Porque está bastante cerca No, que te... Bien Venga, yo sigo cubriendo Yo soy el hombre slayer El que slaya y el que cubre Slayer es el que hace bajas Ayer me preguntaba Que si fue ayer, ¿no? Cuando subí la gameplay en modo Liga De Warfare Las más Warfare Me decía ¿Por qué solo lo vas a matar Y no entras al punto casi? Porque hay gente Que no tiene que entrar al punto Sino que se tiene que dedicar a matar Es como Yo ahora mismo Me estoy intentando dedicar A matar gente, ¿vale? Y a cubrir Aunque la bandera también la tomo yo antes Voy a tirar el helicóptero ya Aunque quede 43 segundos No quiero que se escapen con mi bandera A ver Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Todos fuera Coge la bandera y llévatela ya Es un full team O sea, no te lo pienses Me van a nacer aquí seguramente Así que Joder, macho Es que qué puta inutilidad ¿Quieres devolver la bandera? Que estás al lado Pero míralo O sea, es que no lo entiendo O sea, es que no puedo comprender Este con el sniper Pero ¿qué haces con vuestra vida? En serio Va, quédate en la base Que voy a intentar devolverla Ya, está muy lejos ya Espera que todavía nos la ponen Voy a defenderle No, no, no Espérate Espérate que todavía nos la ponen O sea ¿Vosotros creéis que pueda haber Este tipo de gente jugando liga? Por favor Que entre todo el equipo Llevan 8 bajas, tío Y no la ponen los otros Ay, Dios mío Uno a uno Uno a uno Llevo 28 bajas en el primer bando Y estoy haciendo yo todo O sea, es que no sé por qué Me meten a jugar con esta gente Y digo yo Esta gente que es un equipo Sabrá jugar ¿Eh? ¿Para qué? O sea, tiene la bandera al lado El tío ni la devuelve Se la suda todo Se queda apuntando a no sé dónde No sé Estoy flipando mucho en colores Ya veis Yo siempre digo Que cuando me toman compañeros buenos Pues hay que decirlo Pero me vais a negar Que esta gente es muy mala O sea Hay que tener un mínimo De conocimiento en el juego Para ponerte a jugar modo liga Mira, se quedan dos parados en base Salen ahora Madre mía Madre mía Por aquí no vienen Vendrán por aquí, supongo Tampoco Pues espera, igual si no A ver No, por medio entonces Los otros también están campeando O sea, flipa Vale, está Vale, me sigue uno con Scorpion Hacemos el lío Tenemos uno en base El otro está ahí en el fondo Voy a pasar de él un poco Voy a intentar Es que tengo que defender Y atacar yo O sea, es que es lamentable esto Espera, que me la lía Me la lío No se enteran de nada Mátalo, por favor Joder Vamos a intentar Parar un poco la bandera Un poco porque Joder, macho Si es que sois malísimos Me voy a poner un arma Me voy a poner un arma corta Yo creo Para correr y ir a por banderas Que sí Que estoy matando mucho Con la M8 Pero no me ayuda eso en nada Vale, acabo de poner un tumba Voy a ponerle a MP7 Chavales Y voy a intentar ir a por banderas Estoy viendo esto muy negro O sea, esto está muy muy negro Está muy difícil de ganar esto Tío O sea, compañeros Tío, que han hecho Nueve bajas En un bando y pico Es que se lo cuentas a cualquiera Y no se lo cree Vamos Vamos a tirar de MP7 Un poco de Mira, aquí tenemos otro Un poco de De rush Y de ir a por la bandera Porque si no Ya si puedo Me hago yo las coberturas Voy a tirar una PEM en su base Para dejarles PEMeados Bien Bien, ahora lo que tenemos que hacer Es escondernos aquí Esperar a que venga el de la bandera Y matarlo Y devolver la bandera Es lo único que nos puede salvar Medianamente la partida No me están viendo No, vale Va a venir por aquí el tío No, va a venir por medio Tengo que ir por medio No, la he devuelto, tío No me jodas Pero que hacéis en base Tres tumbados ahí, tío Dos tumbados Es que no lo entiendo O sea Pero que hacéis con vuestra vida O sea, vosotros pretendéis Que yo intente subir Una serie de modo Liga de Blackoss 2 Jugando así De verdad O sea Si no se van mis compañeros Me toca a esta gente Que no tiene ni idea de jugar Que sí Que tiene que haber un tío Defendiendo la bandera Pero que es que No están haciendo nada Madre mía, tío Me estoy pegando yo todo el rato Con los cuatro Es que voy a hacer 40 bajas, tío Y no vamos a ganar la partida Se estoy flipando O sea, es que los enemigos No son O sea Saben jugar, son decentes No son muy buenos Pero saben jugar Esta gente yo creo Que no sabe jugar directamente Ni el Call of Duty O sea Es que es flipante, tío Mira que es fácil el juego, eh Pues nada, oye Nada, es imposible O sea, es que es Es que es totalmente imposible Cuidado con este Que va a coger la bandera Con un M8 Sin coberturas Se la va a jugar Seguro que sus compañeros Le cubren bien La estrategia de estos chavales es Dos se quedan campeando en base Haciendo el retrasado Porque otras cosas Lo están haciendo Y el otro va por banderas El solo Es la estrategia Tío, encima si fallo ya Nos la liamos, tío Este chaval lo ha traído Por lo menos, mira Algo es algo Pero es que va a morir ya Ya la han matado, tío Y estos no llegan a por él Se la van a poner en la cara Fíjate, fíjate Se la ponen en la cara, tío Y se cargan a los dos Bueno, que queda Este de la bandera Y el que mata a mis compañeros Algo puedo hacer Creo ¿Me cubrís o algo? Gracias por las coberturas De verdad Estoy totalmente agradecido Por vuestras coberturas Gracias Bien, tío Has matado a uno Menos mal Felicidades Madre mía, chaval 43 a 13 Y no puedo O sea, es que no puedo No puedo hacer todo yo Estoy jugando como O sea, en verdad Estoy jugando mal O sea, estoy jugando mal Es que no No, no O sea, no ¿Qué haces ahí? O sea, ¿por qué estás Aguantando la bandera ahí? Viene un tío Gira la esquina Te mata Y te devuelve la bandera Bueno, venga Ya la voy a aguantar yo Como pueda Viene uno por aquí Por la izquierda Voy a ir a por él Porque si no me va a pillar Dispara otro Me escapo Eh, ¿qué hacéis los 3 campeando en base? Vamos perdiendo ¿Podéis ir a por la bandera enemiga? Sería un buen detalle Por vuestra parte La verdad Sinceramente sería un buen detalle Uno por cada lado Ni siquiera se dignan a dispararle ¿Para qué? ¿Para qué dispararle? Madre mía Bueno, aún así yo creo que la partida Ha estado entretenida, ¿no? Por lo menos os la habéis pasado bien A mi costa Pero bueno O sea Esto es flipante O sea, es flipante Esto es flipante, colega Espera, que tiene un misil Se acaba la partida Fijaros mis compañeros Que han matado a 14 O sea, he matado yo Casi 3 veces más que ellos Y yo me he dedicado A intentar hacer todo Defender Ir a por banderas Hacer coberturas Y matar O sea, he hecho las labores Que hay que hacer En un equipo de 4 Lo intento hacer yo todo 3, 20 4, 16 7, 15 Se han dedicado encima a campear Ni siquiera es que hayan ido a la bandera Y han muerto mucho No, no Campeando han quedado así O sea, flipas Bueno, espero que os haya gustado este gameplay Chavales, ya veis por qué No se puede subir modo Liga de Black Ops Dos a estas alturas Prefiero subir más Warfare Porque el juego me parece más nuevo Me llama más Y porque me toca a estos compañeros O se van a dar las partidas Y cuesta mucho grabar partidas Así que bueno Pues lo dicho Si os ha gustado No olvidéis dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my systems blow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Jo-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh